Armando Mancini, Facundo Tesoro, Lucas Rimondi, Hugo Barrientos, Fernando Sánchez, Marcelo Nietes, Emanuel Perea, Matías Pérez García, Sebastián Gracini, David López, Ariel Salate, Mariano Brau, Matías Zahad, Mauro Matos, Sebastián Hereros, Agustín Toraza, Cristian Fabiani. A la campera sí, hay que ver la instrumentaria. ¿Tenés suspenso? No le tenés suspenso a ti y yo a mí. Porque vamos a conocer la instrumentaria. No, no es tan musical. A la una, a las dos y a las tres. Señoras, señores. La instrumentaria oficial del Club Atlético de Bois, aquí, en el escenario. De la mano de Andrea Bonatti, Emilia Yaneta y Chechu Bonelli. La camiseta blanca con el centro negro. No sé, yo quiero ver quién se queda con la diez de a Bois. No, los dos. ¿Cuál es la cheche? No, me pinta la cara. Mirá, va. Cabeza no. Cufa. Chichu Bonelli, firma para el Bois, el diario. Está muy en plan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a las chicas. Muchísimas gracias a los muchachos. El aplauso. La nueva camiseta del Club Atlético de Bois. Aquí está, se la presentamos. ¡Viva! 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 Más falta.